En esta idea mía de hacer un guiño a México, he contado con la voz, quizás la voz más importante del panorama mexicano. Don Vicente Fernández, nada más y nada menos, y con una canción suya que fue una bandera y que sigue siéndolo, que se llama Volver, Volver. Este amor apasionado, manda todo alborotado por volver. Voy camino a la locura, y aunque todo me tortura, se cree. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón. Cuando te invitan a un proyecto tan bonito y con una humildad tan bonita como lo hizo Rafael, me dio mucho gusto y un orgullo muy grande, porque Rafael es un mito, es una gente que para mí me merece todo mi respeto. Y cuando escogió la canción de Volver, Volver, pues para mí Volver, Volver es mi carta de presentación desde hace 35 años. Pues yo sentí muy bonito, por eso se inició ese proyecto. Y volver, 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 a tus brazos otra vez, llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder, quiero volver, volver, volver. ¡Vamos 15 minutos grabando, creo, el disco! Entonces no, fue una cosa muy bonita porque él me decía, tú, tú qué quieres Vicente, hacer esto, eso. No, yo, es tu disco, yo hago lo que tú, lo que tú me digas. Cuando yo te invito a uno mío, entonces vas a hacer lo que yo te diga. Nos dejamos hace tiempo, pero se llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón, y me muero por volver. Y volver, 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 a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder, quiero volver, volver, volver. Hijo. Fue muy contento y yo me quedé más contento porque, pues, grabar con Rafael es un privilegio muy grande para cualquier artista. Y no importa que yo tenga el nombre que tenga, pero Rafael también es Rafael. Entonces yo creo que nos juntamos dos gentes, sobre todo que el público quiere mucho.